bienvenidos a magi cocina gracias por estar aquí hoy vamos a preparar un delicioso alambre con salchichas y chorizo súper fácil una comida rica y muy fácil de preparar quédate mirando el paso a paso lo primero que vamos a empezar a hacer es cortando los chiles puedes usar los chiles de tu preferencia pueden ser solo verde verde y rojo la verdad es que no importa o si quieres agregar diferentes colores que hay amarillos también así queda más atractiva la comida vamos a cortarlos en cuadro o en julianas como tú te sientas mejor bueno y empecemos y listo por aquí ya tenemos nuestras verduras cortadas miren qué bonitos se ven los colores bueno vamos al siguiente paso por aquí tenemos unas salchichas que vamos a estar cortando en rueditas por aquí ya tenemos nuestras salchichas cortadas en rueditas no muy gruesas y bueno la cantidad que estuve utilizando fueron 200 gramos o 7 onzas de salchicha de pollo por aquí tenemos nuestro sartén vamos a colocar un poco de aceite una vez que ya está caliente el aceite vamos a agregar las salchichas y las vamos a sofreír un poco que se queden un poco sofreitas en lo que agarran este colorcito bronceado que estamos buscando nuestras salchichas vamos a pesar nuestra longaniza que vamos a estar usando 155 gramos de longaniza o chorizo este es de puerco regresamos a las salchichas ya que están así de ese colorcito las vamos a retirar a un plato y en el mismo aceitito en el mismo sartén vamos a colocar nuestra longaniza una vez que tú longaniza o chorizo lo que hayas usado esté bien cocidito vamos a empezar a agregar los pimientos los vegetales es un platillo muy fácil de preparar algo saludable y en cuestión de minutos ideal para las personas que trabajan y tienen prisa está este platillo te saca de apuros y mezclamos muy bien los vegetales con la longaniza una vez que ya incorporamos perfectamente bien los vegetales vamos a agregar nuestras salchichas tratando que quede exparcida por todas partes puedes dejar así tu guiso y en tres minutos cubriéndolo estaría listo pero yo voy a agregar queso mozzarella para gratinar si no tienes no te preocupes puedes dejarlo sin el queso vamos a agregar un poco vamos a tapar nuestra olla y lo vamos a dejar a gratinar el queso y después de tres minutos nuestro guiso ya está listo miren algo fácil rápido y delicioso sobre todo delicioso espero que les haya gustado no olviden compartir el vídeo darle like y si estás por primera vez aquí te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que les estaré compartiendo nos vemos hasta la próxima chau bendiciones